Bienvenidos a SUNAT a las 12, el micronoticiero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Estas son las principales noticias. Los establecimientos dedicados a la comercialización de bebidas y alimentos en los tres conciertos del Grupo 5 registraron ventas por un valor superior a los 2.5 millones de soles. Los controles realizados por la SUNAT permitieron verificar la correcta inscripción en el RUC y emisión de comprobantes de pago de los locales ubicados en el Estadio de San Marcos. Este año han intervenido cinco conciertos, detectando ingresos mayores a 3.2 millones de soles. Tras culminar un riguroso proceso de selección, la SUNAT designó a la empresa ARI Contratistas Generales S.A. como nuevo administrador provisional del club Sport Boys. Para este proceso de selección se inscribieron dentro del plazo 13 postulantes entre personas naturales y jurídicas, con la designación se garantiza la operatividad administrativa y gestión deportiva del Club Rosado. Si eres parte del programa Work and Travel, ten en cuenta estas recomendaciones antes de retornar al país. Debes declarar el dinero en efectivo que tengas solo si supera los 10.000 dólares y aquellos bienes que estés obligado a hacerlo según la SUNAT. Por eso, revisa la lista de bienes libres de impuestos y aquellos que debes declarar en asistenteaduanero.sunat.gob.pe. Y esto es SUNAT en Acción. En la ciudad de Iñapari, en Madre de Dios, oficiales de aduanas intervinieron dos buses de transporte de pasajeros donde se detectaron que algunos pasajeros transportaban camuflados entre sus equipajes material médico odontológico de origen extranjero, que no contaba con los documentos que sustenten su ingreso legal al país. Las mercancías fueron incautadas. Gracias por acompañarnos en SUNAT a las 12 como todos los lunes al mediodía. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos.